SportsCity, un espacio para las noticias deportivas internacionales. En un pelotón que tenía a figuras de tele mundial como Nairo Quintana, Rigoberto Duran, Daniel Martínez y Esteban Chávez, campeón el año pasado de esta prueba, quien dio la sorpresa este domingo fue Alejandro El Ponesorio del Erco Shimano, que se llevó la victoria en la prueba de fondo de los campeonatos nacionales de ruta que se disputan en Tumajau y Acá. Junto a Iga Bernal del Ineos y Sergio Higuita del Bora. Harina Zabalenka, número 2 del escalafón de la WTA, se proclamó campeona del Abierto de Australia por segunda vez consecutiva, tras haber dominado el torneo de Melbourne del principio a fin en la final disputada en el Road Lover Arena. El 26 de enero del 2020 nos sorprendió con la trágica noticia del accidente aéreo que sufrieron Kobe Bryant y su hija Diana, y 7 personas más en Calabazas, California. La noticia recorrió las redes sociales y en cuestión de minutos el mundo del baloncesto quedaba paralizado. Jugadores, entrenadores, familiares y seguidores recuerdan mucho la muerte de este astro estadounidense. La noticia de la Fórmula 1 tendrá un cambio de sede a partir del 2026, en lugar de disputarse en Montmelo, Cataluña. La válida de la gran carpa se trasladará a la capital, Madrid, tal como varios reportes de la prensa especializada anticiparon el mes pasado. Jürgen Klopp no seguirá siendo el técnico de Luis Díaz en el Liverpool para la próxima temporada. El estratega alemán pondrá fin a su historia en Anfield, después de casi 10 años al frente de uno de los clubes más representativos del fútbol inglés. La decisión la hizo oficial por medio de un video publicado por las redes. Puede entender que sea un shock para mucha gente en este momento. cuando lo escuche por primera vez, pero obviamente puedo explicarlo o al menos intentar explicarlo, dijo Klopp. Estas fueron las noticias deportivas internacionales más relevantes de la semana.